Por favor, solo les pido que me escuchen. Sí, los chicos los ofendieron al casarse sin avisarles. Pero créanme, ellos también están muy tristes. Es muy duro para ellos estar lejos de ustedes. Pero al parecer olvidan que ustedes también fueron jóvenes. También se enamoraron. El amor es impredecible y lo saben. Es por amor que Didem y Berk decidieron casarse. Ahora, por favor, solo intenten comprenderlos. No han hecho nada malo, solo se enamoraron, eso es todo. Abuelo, señor Mahir, Por favor, no dejen de apoyarlos ahora. Perdónenlos, ustedes son su familia. Abuelo. Bienvenido a nuestra familia, señor. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!